11.31 minutos de la mañana, esta hora sean todas y todos bienvenidos a la presente, por supuesto, transmisión para llevarle paso a paso de lo que está a punto de ocurrir acá bajo techo del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, actual sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que hoy se estará desarrollando la sesión ordinaria del máximo poder plenipotenciario en nuestro país. Es importante destacar que ya hizo presencia la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, liderada por su presidenta Adelsi Rodríguez, así mismo como el primer vicepresidente de la AMC, Aristóbulo Istúrez, como el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, igualmente todos los constituyentes que forman parte del cuerpo plenipotenciario del país. Es importante destacar que ya desde inicio, bueno, ya se calificó esta sesión como histórica, diría minutos antes la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Adelsi Rodríguez, que hoy será elevada de una vez por todas la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, así lo destacó. Sin embargo, a esta hora escuchamos palabras del primer secretario, Fidel Vázquez, quien da lectura a la orden del día que correspondió al día lunes 6 de noviembre de este año 2017. De esta manera, damos inicio oficial a esta sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente que corresponde a hoy miércoles 8 de noviembre de este año 2017. Sean todas y todos bienvenidos. Escuchemos. ¿Quién suministrará información con relación al tema en cuestión? Cumplea el objeto de la comisión, la presidenta dio la bienvenida al fiscal general, así como a la comitiva que lo acompañó, igualmente al secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, el doctor Larri de Hueve, con el propósito de suministrar la información relevante en relación al tema de la comunicación remitida por el Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, y previo al inicio de las intervenciones, ordenó la proyección de un video vinculado al contenido de la referida comunicación. Seguidamente, concedió al derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores al ciudadano fiscal general de la República, Tare William Saab. Durante su intervención, expresó que esta sesión es histórica, dado los referentes que tiene la Venezuela del terrorismo de Estado que se instauró en la Cuarta República, donde ninguna garantía o derecho humano era respetado en el país, siendo sistemática las acciones de persecución, tortura y muerte de los gobiernos adecuados y copellanos, que de manera reiterada violaron los derechos humanos de los venezolanos. Recordó además que durante ese periodo histórico, fueron llevados a prisión a los 10 diputados del Congreso de la República de entonces, sin que venera a juicio, derecho a la defensa o cualquier tipo de acción que cuidara su integridad. Cuestión hoy muy diferente en cuanto a lo acontecido en esta sesión, donde públicamente se presentan alegatos y razonamientos, realizándose además un exhorto del poder originario al ciudadano Freddy Guevara, objeto de la investigación desarrollada por el Ministerio Público, para presentar su defensa ante el Pleno de Constituyentes. Concluyó felicitando a la Asamblea Nacional Constituyente por erigirse en garante de la paz de la República Bolivariana de Venezuela, conduciendo además acciones de apoyo a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, las cuales relacionan de manera inequívoca al ciudadano precitado con un cúmulo de delitos que han llevado a la solicitud de enjuiciamiento por la cual el Tribunal Supremo de Justicia ha pedido la autorización respectiva a este poder originario. Finalmente, reiteró que todas las acciones que se llevarán a cabo deben estar enmarcadas en el principio de la defensa de la paz y la democracia en nuestro país y del respeto a la vida humana y a la integridad de las instituciones venezolanas, erradicando los llamados a la guerra y a la violencia de manera definitiva. A continuación, la Presidenta del Cieloína, Rodríguez Gómez, otorgó el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores al Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, Larry Deboe, quien informó al Pleno sobre el balance de las acciones e investigaciones realizadas por la referida Comisión en atención al caso en cuestión. De igual forma, le fue concedido el derecho de palabra a las y los constituyentes Andrés Eloy Méndez, Julio Chávez, María Alejandra Díaz. Seguidamente, la Presidenta también concedió el derecho de palabra al constituyente Diosdado Cabello Rondón, quien durante su intervención manifestó que existen plenas evidencias de la ejecución de un plan de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela con la nuez y el acompañamiento del gobierno de Estados Unidos en conjunción con aliados regionales y mundiales, elementos que hacen posible el desarrollo de este plan contra la paz del país que tiene el ciudadano Freddy Guevara como uno de los principales protagonistas. En razón de ello, el plan en cuestión sólo procura la destrucción de la revolución bolivariana y el derrocamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con la utilización del poder legislativo nacional y de su mayoría para atentar contra las instituciones de la República y la paz de nuestro pueblo. Aclaró el constituyente Diosdado Cabello que la investigación y el juiciamiento del ciudadano en cuestión no responde a un hecho personal o a un ensañamiento político, sino a la búsqueda incesante de la justicia, al punto que este poder originario y soberano exhortó al referido ciudadano a presentarse ante el Pleno y ejercer su derecho a la defensa contra las evidencias recabadas. Reiteró que esta Asamblea Nacional Constituyente, en uso de la Constitución, la ley y en pleno respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales, debe seguir ejerciendo las acciones necesarias para garantizar la paz del pueblo y encaminar al país en la consolidación de su soberanía e independencia nacional de quienes pretenden seguir conspirando y ejerciendo actos de violencia. No sólo para hacerse de nuestros recursos, sino para destruir el ejemplo de un modelo político que tiene como objeto el desarrollo nacional sin tutelaje imperial alguno de un proyecto alternativo al capitalismo. Seguidamente, la Presidenta de Cielo Dina Rodríguez hizo uso de la palabra para puntualizar que en ocasión de la solicitud realizada por el Tribunal Supremo de Justicia, los venezolanas y las venezolanas no eligieron a la mayoría opositoria en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, para que la misma procediera a ejecutar delitos contra el Estado Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y para el derrocamiento del Gobierno Constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros. Hecho que lamentablemente ocurrió y ocasionó pérdidas humanas y materiales considerables, reiterando además que este poder originario va a defender en todo momento la paz y la institucionalidad democrática de nuestra nación. Informó que el ciudadano Freddy Guevara fue convocado al día de hoy a la Asamblea Nacional Constituyente a fin de asumir su defensa, cuestión muy distinta a la que sistemáticamente fue violada las garantías y los derechos humanos en la extinta Cuarta República, pero que él mismo no asistió recibiendo la protección cómplice del Gobierno de la República de Chile, que funciona bajo el amparo de una Constitución hecha a la medida del dictador Augusto Pinochet, aún estando el referido Estado en conocimiento del cúmulo de pruebas que implican al ciudadano en cuestión en la Comisión de Delitos contra nuestro país, las cuales, por ejemplo, se expresan en el inmenso despliegue que realizó el emporio mediático mundial de cada hecho de violencia acaecida durante los meses de abril a julio del presente año. Finalmente expresó que la Asamblea Nacional Constituyente continuará ejerciendo todas las acciones conducentes para realizar en efecto la justicia en nuestro país, siendo el paso de hoy la ratificación de nuestra voluntad de protección de la paz y el derecho a la vida del pueblo venezolano sin distingos ideológicos. Seguidamente la Presidenta ordenó el secretario, da lectura del proyecto de acto constituyente, de autorización correspondiente. Una vez leído y sometido a consideración, resultó aprobado por unanimidad. El mismo señalaba lo de la autorización de la continuación del enjuiciamiento del ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortés por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Agotada la materia, la Presidenta levantó la sesión y convoca sesión ordinaria para el día miércoles 8 de noviembre. Poseerá esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Se ordena anexar a la misma todas las intervenciones, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Esto en relación al acta de la sesión del día lunes 6 de noviembre, Presidenta. En consideración para su aprobación, el acta leído por el ciudadano secretario, aprobado. Ciudadano secretario, sirva a ceder lectura a la propuesta de orden del día. Propuesta de orden del día de la sesión ordinaria al día miércoles 8 de noviembre de 2017. Continuación de la discusión del proyecto de ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Es todo, Presidenta. En consideración para su aprobación, la propuesta del orden del día. Aprobado. Por favor, secretario, de lectura del primer punto del orden del día. Continuación de la discusión del proyecto de ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Es todo, Presidenta. De informe del estatus de esta ley y lo que se ha avanzado hasta el día de hoy. Se informa, ciudadana Presidenta, ciudadanos constituyentes, que la ley que va a ser a continuación sometida a discusión ha sido aprobada hasta el presente momento del 1 al artículo 10, restando desde el artículo 11 hasta la disposición final que sigue al artículo 25 de la mencionada ley. Esto corresponde, entonces, iniciar desde el artículo 11. Bueno, continuemos la discusión de esta ley. Hoy Venezuela se va a vestir de esperanza, de amor y de futuro cuando podamos entregar desde el poder plenipotenciario, desde el poder constituyente originario, podamos entregar a Venezuela una ley tan constructiva para la convivencia pacífica, para la tolerancia entre los seres humanos y para el amor entre los venezolanos y las venezolanas. Sirva a ser a la lectura al artículo número 11 de esta ley. Artículo 11. Los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principio, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se funden o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia, no podrán ser inscritos o constituidos ante el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, se revocará la inscripción de aquellos partidos políticos y organizaciones políticas que incumplan lo previsto en la presente disposición. Los partidos políticos y organizaciones políticas contemplarán dentro de sus normas disciplinarias la medida preventiva de suspensión y la sanción de expulsión de las personas que contravengan la presente ley constitucional. En caso de abstenerse de incluir dichas normas o de iniciar, tramitar y decidir oportunamente los procedimientos disciplinarios por estos motivos, el Consejo Nacional Electoral revocará su inscripción. Se prohíbe facilitar o permitir la constitución o funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado, así como de movimientos y organizaciones sociales que incumplan con lo previsto en el presente artículo. Es todo, ciudadana Presidenta. En consideración para aprobación el artículo referido a prohibiciones. Aprobado. Capítulo cuarto. Responsabilidad de los medios de comunicación para la convivencia pacífica y la tolerancia. Promoción de mensajes para la paz y la convivencia. Artículo doce. Los prestadores de servicios de radio, televisión y suscripción públicos, privados y comunitarios están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad. A tal efecto, el Estado podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios la difusión de estos mensajes por un tiempo de 30 minutos semanales. En la difusión de estos mensajes se otorgará prioridad a aquellos producidos por productores nacionales independientes y organizaciones y movimientos sociales del poder popular. El Fondo de Responsabilidad Social y el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine deberán otorgar prioridad al financiamiento de la producción de contenidos dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad el respeto y la diversidad. Es todo, Presidenta. En consideración el artículo 12 sobre promoción de mensajes para la paz y la convivencia. Aprobado. Artículo 13 prohibición de propaganda de guerra y mensajes de intolerancia y odio. Se prohíbe toda propaganda y mensajes a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racional, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia. El Estado garantizará de forma prioritaria el cumplimiento de esta disposición en los prestadores de servicio de radio, televisión y suscripción públicos, privados y comunitarios, así como en los medios electrónicos. Es todo, Presidenta. En consideración el artículo 13 sobre prohibición de propaganda de guerra y mensajes de intolerancia y odio. Aprobado. Artículo 14 Responsabilidad en las redes sociales. La difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia a través de la misma se encuentra prohibida. Las personas jurídicas que administran las redes sociales y medios electrónicos se encuentran obligadas a cumplir estrictamente lo dispuesto en esta disposición y adoptarán las medidas adecuadas para prevenir la difusión de estos mensajes. A tal efecto, deberán retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje que la contravenga. Es todo, Presidenta. En consideración el artículo 14 para su aprobación. Aprobado. Capítulo 4 Comisión para la Convivencia Pacífica Comisión para la Convivencia Pacífica Artículo 15 Se crea la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica como espacio interinstitucional encargado de diagnosticar, organizar y formular las directrices de la política pública destinada a promover y garantizar la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política, social y de cualquier otro tipo. Es todo, Presidenta. En consideración el artículo 15 para su aprobación. Aprobado. Artículo 16 Mandato. La Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica circunscribirá su ejercicio a la política interinstitucional y a los lineamientos para la gestión social dirigidos al fortalecimiento y garantía eficaz del respeto, la tolerancia, la diversidad, la paz y tranquilidad pública y a la erradicación de toda forma de violencia, odio e intolerancia, así como de las conductas asociadas directa o indirectamente a esta. Es todo, Presidenta. En consideración artículo 16 para su aprobación. Aprobado. Atribuciones. Artículo 17. La Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica tiene las siguientes atribuciones. Primero, diseña la política pública dirigida al fortalecimiento y garantía del respeto, la tolerancia, la diversidad, la paz y tranquilidad pública, así como a la erradicación de toda forma de violencia, odio e intolerancia y demás conductas asociadas directa o indirectamente a estas. Segundo, convocar y coordinar con los diversos órganos y entes del poder público para la formulación, ejecución y control de la política pública destinada a promover y garantizar la convivencia pacífica. Tercero, formular propuestas de normas, medidas, directrices y recomendaciones para ser presentadas ante las autoridades públicas a los fines de su consideración. Cuarto, dictar medidas de aplicación inmediata por parte de todos los órganos y entes del poder público. Cinco, realizar los estudios diagnósticos y evaluaciones necesarias para la formulación, ejecución y control de la política pública destinada a promover y garantizar la convivencia pacífica. Seis, realizar consultas públicas sobre la materia de competencia de la comisión. Siete, diseñar, organizar y gestionar la participación de todos los sectores sociales en el cumplimiento de su objetivo. Ocho, organizar eventos, seminarios, foros, encuentros nacionales e internacionales destinados a conocer, difundir e incrementar la comprensión y compromiso con el desarrollo de la política pública destinada a promover y garantizar la convivencia pacífica. Nueve, promover medidas, acciones y políticas encaminadas a difundir la cultura de la paz, la tolerancia, el respeto y la diversidad de los procesos educativos, culturales, sociales, deportivos, artísticos, culturales, comunales, recreativos y comunicacionales. Diez, diseñar las medidas, políticas y normas que orienten las políticas de prevención y control dirigidas especialmente a la reducción y erradicación de la violencia, intolerancia y otras formas de odio incluyendo la presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de las propuestas de modificación a normativas, políticas y medidas que deban dictarse o implementarse. 11, presentar informes periódicos a la Asamblea Nacional Constituyente sobre el cumplimiento de su mandato bajo los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad. 12, dictar su reglamento interno. 13, las demás que le otorgue la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República. En consideración para su aprobación el artículo 17 sobre atribuciones de la Comisión para la Convivencia Pacífica. Aprobado. Integrantes de la Comisión de la Comisión de la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica estará compuesta por 15 integrantes designados y designadas por la Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con los siguientes criterios. 1. 3 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente 2. La Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia de educación 3. La Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia de educación universitaria 4. La Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores justicia y paz 5. La Ministra o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de comunicación e información. Seis, la presidenta o presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Siete, la o el fiscal general de la República. Ocho, la defensora o defensor del pueblo. Nueve, la defensora pública o defensor público general. Diez, la rectora o rector del Consejo Nacional Electoral. Once, tres voceras o voceros de organizaciones sociales que tengan por objeto la promoción de la paz, la convivencia y la tolerancia. Es todo, presidente. En consideración para su aprobación, el artículo dieciocho sobre los integrantes de la comisión. Aprobado. Deber de colaboración y cumplimiento. Artículo diecinueve. Todos los órganos y entes del poder público. Personas jurídicas de naturaleza privada y la sociedad tienen el deber, la responsabilidad y el compromiso de colaborar activamente y cumplir con el propósito de asegurar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto mutuo. Así como prevenir y procurar la erradicación de toda forma de violencia política, odio e intolerancias a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos. Evitar la impunidad, favorecer el desarrollo social, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación. En consideración para aprobación, el artículo diecinueve sobre el deber de colaboración. Aprobado. Capítulo cinco de las responsabilidades, delitos y sanciones. Delito de promoción o incitación al odio. Artículo veinte. Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados. En consideración para su aprobación, artículo veinte. Aprobado. Agravante por motivos de odio e intolerancia. Artículo veintiuno. Será considerado como un agravante de todo hecho punible que sea ejecutado o incrementado por motivo de la pertenencia real o presunta de la víctima a determinado grupo racial, étnico, religioso o político, así como por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio. En estos casos, la sanción aplicable será el límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente. En consideración para su aprobación, artículo veintiuno. Aprobado. Sanción por la difusión de mensajes a favor del odio y la guerra. Artículo veintidós. El prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza, serán sancionados con la revocatoria de la concesión de conformidad con el procedimiento establecido en la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. En el caso de las redes sociales y medios electrónicos, si la difusión de los mensajes a que hace referencia a este artículo, no es retirada dentro de las seis horas siguientes a su publicación, la persona jurídica responsable de la misma será sancionada con multa desde 150.000 a 100.000 unidades tributarias. Asimismo, dará lugar al bloqueo de los portales, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar. El prestador de servicio de radio o televisión durante la difusión de mensajes en vivo y directo, sólo será responsable de las infracciones previstas en la presente ley o de su continuación cuando la administración demuestre en el procedimiento que aquel no actuó de forma diligente. En consideración, artículo 22 sobre sanción por la difusión de mensajes a favor del odio y la guerra. Aprobado. Negativa excepción de espacios para la promoción de la paz. Artículo 23. El prestador de servicio de radio o televisión que incumpla la obligación de ceder los espacios gratuitos destinados a la difusión de mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intolerancia, serán sancionados con multa desde el 3% hasta el 4% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción. De conformidad con el procedimiento establecido en la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Esta multa será depositada en el Fondo de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. En consideración, artículo 23 sobre negación de cesión de espacios. Sanciones por abstención, omisión u obstrucción. Artículo 24. Será sancionado o sancionada con prisión de 8 a 10 años. 1. Todo funcionario o funcionaria policial o militar que en ejercicio de sus funciones voluntariamente se abstenga, omita o retarde intervenir para evitar la consumación de cualquiera de los hechos punibles establecidos en la presente ley o para detener a la persona respectivamente responsable, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor o algún hecho o fuerza insuperable que ponga en peligro su propia integridad física. 2. Todo personal de salud que en ejercicio de sus funciones, sea en instituciones públicas o privadas, voluntariamente se abstenga, omita o retarde atender a una persona por razones de odio, discriminación, desprecio o intolerancia, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor o algún hecho o fuerza insuperable que ponga en peligro su propia integridad física. 2. En consideración, artículo 24 sobre las sanciones. Aprobado. Imprescriptibilidad. Artículo 25. Los hechos establecidos en la presente ley tienen carácter imprescriptible por tratarse de violaciones graves de los derechos humanos. En consideración, artículo 25. Aprobado. Disposición final. Única. La presente ley constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, disposición final única. Aprobado. Y yo voy a proponer que se incorporen dos artículos en las transitorias. El primero de ellos que tiene que ver con una disposición sobre derogatoria. Cualquier norma que colide con lo dispuesto en esta ley queda derogado. Lo someto a consideración. Aprobado. Mi segundo artículo para la propuesta tiene que ver con la obligación a todos los medios de comunicación para la difusión de esta ley. Así como los medios impresos deben publicar completamente en su integridad la ley contra el odio. Aprobado. Queda entonces aprobada la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la intolerancia. Trata del centenario de la revolución de octubre y la revolución rusa. En donde el pueblo civil junto a sus soldados se despojaron de siglos de opresión y humillación por parte del zarismo. Y no solo esto, también acabaron con el poder de los terratenientes y de la burguesía. Así iniciamos este noticiero de la patria. Agradecemos a Lenin que hace 100 años levantó las luchas obreras y hoy la reivindicamos junto con Chávez y con Maduro. Nosotros estamos reivindicando la trascendencia de esa lucha de la clase trabajadora obrera rusa. Somos los mismos de aquel octubre del año 1917 que hoy estamos en Venezuela. Y que viva Chávez, viva Lenin, viva Trotsky, viva todas las revoluciones del mundo. Hoy en día este pueblo ha reivindicado a Bolívar, a Zamora, a Sucre, a Samuel Robinson y a Hugo Rafael Chávez Frías para decirles que no volverán más y no volverán a ser poder político en Venezuela porque es un pueblo con autodeterminación decidido a sacar y a esgrimir las banderas de la libertad. Cien años de la revolución bolchevique que marcó el siglo XX de la humanidad, la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Cien años no podían pasar por debajo de la mesa. Sobre todo porque cien años después, desde esta tierra caribeña, desde esta tierra suramericana, desde esta tierra heredera de los héroes de América, se levanta la bandera del socialismo del siglo XXI para construir una nueva sociedad, una nueva humanidad. ¡Viva la humanidad contra la patria! ¡Viva la humanidad! Seguir construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI es el segundo objetivo histórico del plan de la patria, líneas estratégicas que trazó el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro continúa fortaleciendo. El comandante Chávez habló de cinco dimensiones. La primera dimensión, la dimensión política, el socialismo en lo político, la democracia socialista, la democracia popular, la democracia directa. La segunda dimensión, el socialismo en lo económico, el socialismo productivo. La tercera dimensión, el socialismo en lo social y ahora tenemos el cardé de la patria para acelerar todo. La cuarta dimensión, el socialismo en lo territorial, el socialismo comunal, el socialismo comunitario, el socialismo en el territorio, en el barrio, en el pueblo. La quinta dimensión, compañeros, es el socialismo en lo espiritual que busca una sociedad de hombres y mujeres libres. Para acelerar la construcción del socialismo económico productivo del país, el presidente Nicolás Maduro realizó una convocatoria al Congreso Nacional de los Consejos Productivos de los Trabajadores, donde deberán presentar un plan de desarrollo económico de las 800 empresas fundamentales del país. Asimismo, para fortalecer el socialismo territorial, invitó a los líderes comunales a una asamblea general, donde se creará un plan de transformación socialista de los comités locales de abastecimiento y producción. Convoco al Congreso Nacional de los Consejos Productivos de Trabajadores, E.P.T., porque el gran instrumento de la construcción de esta segunda dimensión del socialismo en lo económico, el gran instrumento que tenemos son los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí tenemos que afianzarnos. El mandatario nacional realizó un llamado al pueblo venezolano a participar en las elecciones municipales el próximo 10 de diciembre. Ya está en marcha el plan de vacunación e intensificación contra la difteria y otras enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional hasta el 20 de noviembre. El plan nacional de vacunación, haciendo énfasis en materia de difteria, se lanza desde el 6 de noviembre al 20 de noviembre en todo el estado venezolano. Vamos a desplegar 9.000 puntos de vacunación a nivel nacional. Todos los centros de salud, además de los principales centros comerciales y plazas, van a tener los lugares para la vacunación necesaria en este campo. Además, los casos de difteria en Venezuela son controlables. Esta matriz, desde el punto de vista mediático, se ha desarrollado. Tenemos que eliminarla. ¿Con qué? Con la aplicación de la vacuna que ya se venía haciendo y con este lanzamiento que nos va a permitir, insisto, controlar de manera total el tema de la difteria. 9 millones de dosis están disponibles. Cantidad suficiente que nos va a permitir conservar a nuestro pueblo sano, tranquilo y, por supuesto, protegido por el gobierno bolivariano. El gobierno bolivariano abanderó la delegación venezolana que participará en la décimo octava edición de los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017. 595 atletas, una delegación de más de 900 personas, en 34 deportes, 50 disciplinas. Más del 60% de nuestros atletas, menores de 24 años. Estamos cumpliendo aquella tarea que nos propusimos, que es iniciar el proceso de renovación generacional. Es el primer evento del ciclo olímpico, pensando en Tokio 2020, pero también pensando en el 2024, 2028. Hemos sorteado distintos obstáculos y los seguiremos sorteando. Y cada día más se fortalecerá el sistema deportivo venezolano. Hoy estamos recibiendo este estandarte con mucho amor y orgullo patrio, asumiendo el compromiso de representar dignamente de la República Bolivariana de Venezuela, en el primer macroevento deportivo en el ciclo olímpico. El deporte nacional ha venido creciendo de forma permanente, dando excelentes resultados competitivos internacionales, cada día en mayor grado, consolidándose poco a poco la Venezuela potencia deportiva que todos hemos soñado. ¡Cabezazo y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¿Un director técnico? ¡Casi! Recuerdo para tu casa. ¡Salud! Somos todos soldados de la patria grande, ¿verdad? ¿De verdad? ¿Por qué? Yo vengo a darle mi apoyo a Nicolás porque vi a un Nicolás fuerte y que no afloja. Y eso en fútbol es mucho. No aflojes nunca. ¿Eh? Y vos veo que no aflojaste nunca y te la jugaste por los venezolanos. ¡Viva Maduro! ¡Que viva Maradona! Y así finaliza esta nueva emisión. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de este espacio por excelencia de la información. Somos el noticiero de la patria. Prendan la luz que es diciembre son las doce abran la puerta todo se despierta con la Navidad mi parranda está mirando como se abrieron las flores y hasta los tambores pretenden hablar señorita póngase la bata tráigame una lata para yo tocar Con la ley de la comisión que preside la presidenta Delcio Rodríguez y con todos ustedes venezolanos y venezolanas a fomentar que trataron de enquistar en la mente y en el alma de los venezolanos Los venezolanos y las venezolanas somos gente de paz de armonía de tranquilidad pero también de justicia y aquí está expresado en esta ley Muchas gracias Agradecemos al segundo vicepresidente y yo quiero invitar a la palabra al primer vicepresidente en su condición de maestro de Venezuela a nuestro querido profesor Aristóbulo Isturi ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Bueno compatriotas a todos y a todas constituyentes debemos sentirnos profundamente orgullosos de estar presentes en este recinto en el momento de aprobar esta ley yo creo que tenemos que ubicarnos en el contexto en el momento no es lo mismo hablar hoy en noviembre de la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia que al momento en el hablar de esta ley en el mes de abril hay que ubicarse en abril hay que ubicarse en esa visión de nuestro presidente Nicolás Maduro porque el estadista el gobernante el hombre que ama a su pueblo el hombre que se preocupa por su pueblo siempre da respuestas concretas a los problemas concretos que tiene el pueblo y el presidente ubicó de manera clara que el principal problema que teníamos era la necesidad de la paz durante todo el año el presidente había venido diciendo en reiteradas oportunidades el objetivo estratégico es la paz es la paz es la paz en un país acostumbrado a la paz acostumbrado a la convivencia acostumbrado a la tolerancia acostumbrado a la diversidad eso se fue perdiendo se fue desvaneciendo la diversidad la igualdad por la cual hemos luchado tanto y nos las creímos y la compartimos llegó un momento en que no era no era una realidad porque para que exista la igualdad es necesario que asumamos el principio de la diversidad parece contradictorio pero no lo es si nosotros no nos asumimos diversos nunca vamos a ser iguales porque tendríamos que asumir un estereotipo y todos parecernos ese estereotipo y eso es lo que tratan de imponernos quienes imponen un pensamiento único y esa es la idea para que conduce al fascismo al ser todo de una manera o no tener el derecho a ser exterminar al que no sea de esa manera sentir un profundo desprecio por quien no sea como yo quiero que sea y por eso nosotros vimos por ejemplo como una muchacha vestida de indígena de Guayú fue golpeada y atropellada en la Plaza Altamira porque el ser indígena ya le le hacía ser diferente y no admiten la diferencia o quemar a un muchacho porque era negro o porque era pobre o porque era chavista o quemar a un motorizado y eso se fue intensificando tanto que se inoculó el odio en la sociedad porque que otra de otra forma puede expresar uno que le pongan a un motorizado por ir en una moto utilicen un mortero y partan en dos a una persona y una vez en el suelo la persona muerta se le entre a palo se le pegue candela se le incendie después de muerto ¿cómo se llama eso? eso es hay que buscar de exterminar a las personas que no son como nosotros y todos tienen que ser de una misma manera en un país donde la diversidad es el principio fundamental por eso el racismo por eso el fascismo por eso la intolerancia por eso la exclusión siempre ha sido ha habido esos intentos de excluir toda la exclusión acumulada tiene que ver con desprecio por el pueblo tiene que ver con desprecio por la gente y siempre asumiendo estereotipos de cómo se debe ser y siempre haciendo esfuerzo para imponerlo por eso la educación es muy importante y por eso los medios de comunicación juegan un papel importante y por eso el Estado tiene que aplicar sanciones y las sanciones también son importantes también son importantes porque el Estado no puede ser indiferente frente a los atropellos de quienes tienen fuerza y poder contra los más débiles así los más débiles sean más numéricamente hablando quienes tienen el poder son quienes controlan los medios y quienes han venido controlando al Estado ahora el Estado está en manos del pueblo y le corresponde al pueblo poner las cosas en su sitio por eso nuestro Presidente Maduro de verdad ha sido un fiel seguidor del legado de nuestro Comandante Chávez en abril yo estoy seguro que muchos de nosotros incluyendo constituyentes que están aquí presentes no tenían ni la mínima idea de que se le podría ocurrir al Presidente Maduro convocar a una Asamblea Nacional Constituyente el día primero de mayo en la Avenida Bolívar y la convocatoria que hizo el Presidente fue invocando la paz el Presidente dijo basta de muerte basta de violencia basta de odio basta de destrucción el poder que yo tengo me lo dio el pueblo me viene del pueblo yo le devuelvo el poder al pueblo para que sea el pueblo directamente quien decida entre una guerra civil y la paz entre la violencia y la convivencia entre la destrucción o la construcción de la patria y que sea el pueblo quien decida y que decida pacíficamente y ese pueblo en ese momento que el Presidente hizo ese llamado hubo muchas dudas mucha gente se preguntó incluso en el mundo le responderá a ese pueblo el llamado al Presidente Maduro hasta donde el Presidente Maduro tiene el poder para llamar al pueblo y esa fue la gran sorpresa del domingo 30 de julio cuando más de 8 millones de venezolanos tomaron la firme decisión sin disparar un tiro sin trancar una calle sin matar a nadie de conquistar la paz de conquistar la paz el ideario del Presidente Chávez recogido en la constitución del 99 de que el poder originario de que el pueblo era el depositario del poder originario constituyente y que en un momento cualquier momento el pueblo podría convocarse convertido en constituyente a tomar las decisiones que tuviese que tomar como máximo poder del pueblo y así se recogió en la constitución y así el Presidente Maduro lo aplicó textualmente y el pueblo respondió a lo que fue el origen tengo el poder originario voy a decidir por la paz miren no fue que el pueblo votó y fue mayoría no, no es que la paz llegó es que desde el lunes 31 de julio hasta hoy nadie se ha atrevido a guarimbiar ahora estamos seguros que muchos de ellos los que sembraron la violencia los que trajeron la guarimba no están contentos ellos quieren convertir la paz en una especie de tregua que en cualquier momento que tengan la oportunidad retornar con las guarimbas y eso no lo podemos permitir por eso sabiamente esta constituyente necesitaba más tiempo estábamos conscientes que era una tregua lo que ellos querían convertir la paz y por eso se reprogramó las elecciones de gobernación para alargar el tiempo y alargar la paz y con el respaldo popular del pueblo a los gobernadores se fortalecer la democracia fortalecer la soberanía fortalecer el liderazgo de nuestro presidente fortalecer ¿verdad? la confianza de nuestro pueblo y efectivamente así se ha avanzado en paralelo nos toca a nosotros seguir construyendo la paz la comisión de la verdad fue un paso gigantesco porque la impunidad genera las mayores injusticias y socializa el crimen y el delito si la gente no siente que es castigado si no siente que es reprimido si no siente que es sancionado frente a un delito el delito se socializa y todo el mundo hace lo que le da la gana y es por eso que la comisión de la verdad para hacerlo en el marco de los derechos humanos en el marco de la justicia en el marco del derecho a la defensa públicamente fue una primera gran contribución de la asamblea nacional constituyente solo con el anuncio de la existencia y el funcionamiento de la comisión la gente tendrá sabe a qué atenerse porque hay una comisión que está funcionando que está observando que está valorando que está haciendo juicios de valor sobre la conducta de aquellos que pretendan volver a la guarimba a la inestabilidad al crimen y a la muerte en Venezuela la comisión de la verdad jugó un papel central y esta ley esta ley yo no sé si habrá otra ley yo desde que la vi la leí la leí yo creo que es una de las leyes más hermosas que ha tenido la legislación venezolana cuando uno ve el objeto de la ley el objeto de la ley usted me va a permitir presidenta perdóneme pero yo quiero repetírselo a los venezolanos cuando uno ve el objeto dice la presente ley tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad esto debe llenar de orgullo a un camarada constituyente que se llama Modesto Ruiz que hemos luchado toda la vida por la diversidad ¿verdad Modesto? la diversidad la tolerancia el respeto recíproco eso de respeto recíproco tiene que ver con el reconocimiento del uno al otro nosotros existimos ustedes existen nosotros los respetamos ustedes respétenos a nosotros el presidente se llama Nicolás Maduro la asamblea nacional constituyente tiene un origen constitucional se respeta no es la voz del que tiene más plata no es la voz del hijo de papá no es la voz de los que están acostumbrados a gritar y a imponer las cosas aquí hay unas bases republicanas esto es una república papá esto no es esto no es un reino de que el blanco de que el blanco manda al negro no 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 camarada aquí está el negro vicepresidente erradicar erradicar la forma eso encierra y cuando ustedes y cuando ustedes ven los valores y principios pero hay algo más nosotros ya habíamos tenido habíamos colocado en la constitución que venezuela es el territorio de paz lo habíamos colocado ahora colocamos aquí el derecho a la paz el derecho a la paz y vean el artículo 3 y conceptualícenlo lo que significa el derecho a la paz el derecho a la paz es un derecho que tenemos y alguien debe garantizarme mi derecho a la paz y eso que tiene que garantizarme lo tiene que ser el Estado el Estado tiene que garantizar el derecho a la paz y aquí están las normas para garantizar el derecho a la paz y esta ley tiene cuatro grandes líneas que hay que verla tiene unas líneas que son preventivas cuando conceptualiza cuando dirige cuando orienta y nos dice ¿verdad? toda esta parte de los valores desde los principios es la parte de prevención es la parte de alerta es la parte formativa luego una parte que orienta la educación nosotros debemos formar no solamente a las nuevas generaciones siempre uno dice hay que formar a las nuevas generaciones no nosotros tenemos que reformarnos nosotros mismos ¿entienden? eso que llaman algunos tenemos que desaprender tenemos que desaprender cosas que hemos tenido en formación y aprender cosas nuevas de manera que esta ley debe estar acompañada de todo un mecanismo pedagógico para preparar a nuestro pueblo para que pueda defender la paz no basta que yo quiera la paz como la defiendo como defiendo la paz como garantizo la paz que hago yo desde mi comunidad para garantizar la paz y esta discusión tiene que ir no solo a las escuelas que es lógico desde la educación inicial sino que tiene que ir a los consejos comunales tiene que ir a las comunidades a las comunas todo el mundo tiene que formarse en la paz porque nosotros como dijo el presidente Chávez mientras existe el imperialismo norteamericano la revolución bolivariana va a estar amenazada la única manera es que liquidemos el imperialismo pero mientras existe el imperialismo esta revolución va a estar amenazada estará amenazada y factores internos serán cómplices para tratar de imponer la violencia en el país y no hay violencias si no se golpean los derechos humanos no hay violencia si no se golpea la paz nosotros tenemos que estar preparados para eso por eso la educación debe recoger en el currículum la formación para la paz un componente ¿verdad? cuando nosotros elaboramos el currículum los distintos componentes debe haber un componente de formación para la paz en todos los niveles lo que tiene que ver con la comunicación bueno toda cosa que uno hace en materia de tratar de pedir la colaboración de los medios de comunicación lo que sería una obligación de los medios siempre se toma como si fuese que estamos violentando la libertad de expresión habría que poner en una balance habría que dar un gran debate los comunicadores nuestros dar un gran debate hay que dar un gran debate hay que dar un gran debate para que se comprendan las medidas que aquí están planteadas en materia de que los medios estén al servicio de la paz en cualquier sociedad debería ser una obligación moral ética y política de cualquier dueño de medios estar al servicio de la paz debería ser pero ustedes saben que en la realidad no es así los medios de comunicación se convierten en uno de los poderes fácticos que usa la oligarquía para desestabilizar a los pueblos cuando los pueblos luchan por su emancipación cuando los pueblos se deciden a lograr su emancipación son violentados por los medios de comunicación que son los poderes fácticos que usa la oligarquía uno de los grandes poderes fácticos que tiene la oligarquía y que tiene el imperialismo para desestabilizar a los pueblos para engañar a los pueblos para manipular a los pueblos para desinformarlo para contrainformarlo esa es la verdad real sería bueno ver en todos estos 100 días de violencia que hubo en Venezuela en los 120 muertos que hubo en los 29 quemados que hubo ¿cuál sería el nivel de complicidad y de responsabilidad de los medios de comunicación? sería bueno que un equipo estudioso establezca eso y lo pongamos en la mesa para exigirle en lo adelante su colaboración y su contribución con el pueblo que es el que está haciendo un gran esfuerzo el pueblo lo que hizo fue responder al llamado de Nicolás Maduro pero lo que tenemos de paz y de convivencia hoy se lo debemos al pueblo por eso el tema de las comunicaciones fíjense la prevención la educación las comunicaciones y por último y no lo menos importante pero si se trató con mucha delicadeza si se trató con mucha delicadeza hay que decirlo nosotros no somos amigos de la línea sancionatoria no somos porque siempre actuamos en el marco de defensa de los derechos humanos pero tiene que haber algún tipo de sanción tiene que haber algún tipo de sanción y ese tipo de sanción es la que está contemplada aquí en cualquier otra nación las sanciones hubiesen sido de otra monta de otra dimensión y explicado de otra forma aquí se hizo siempre en el marco de la defensa de los derechos humanos pero tiene que haber sanción porque si no es impunidad de manera que nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que estamos aprobando y ojalá yo estoy seguro que nuestro presidente Nicolás Maduro se siente representado en esta ley que él nos trajo como propuesta que la trajo no solamente cuando vino aquí a traernos la ley sino que la hizo en la avenida Bolívar en la avenida Bolívar Maduro propuso esta ley propuso esta ley cuando convocó a la asamblea constituyente para garantizar la paz y para conquistar la paz y ahora nos llamó a consolidar la paz a consolidarla no crean mis hermanos constituyentes que la paz la tenemos amarrada aquí en la mano la paz es lo más preciado por eso yo decía cuando algunos presionan con la cuestión económica si todos nos sentimos presionados para allá vamos pero si no resolvemos la paz si no hay una paz estable no habrá nuevo modelo económico hermanos nosotros necesitamos consolidar la paz para garantizar un nuevo modelo económico que es el segundo gran paso de la asamblea nacional constituyente que viva la patria que viva la asamblea nacional constituyente tengo una noticia extraordinaria que compartir acá casi que interrumpo al profesor pero quise ser la primera en respetar la ley aunque no está publicada en caseta nacional aún en este momento cuando ustedes estaban con pasión patria aprobando esta ley en la unesco en parís venezuela ha sido elegida como miembro del consejo directivo de esta importante organización para la educación para la ciencia para la cultura desde acá desde acá felicitamos al presidente nicolás maduro al canciller jorge arriaza y a todo el equipo de la diplomacia bolivariana de paz es extraordinario y les voy a decir por qué en nuestra región además de venezuela fue seleccionado cuba fue seleccionado san vicente y las granadinas santa lucía granada jamaica de seis países cinco países del alba legado del comandante fidel castro legado del presidente comandante hugo chávez fría es un reconocimiento y quiero decir más porque hay unos países que no fueron seleccionados por ejemplo colombia perú costa rica países cuyos gobiernos y argentina países cuyos gobiernos se han dedicado justamente a promover el odio contra venezuela bueno en la unesco también fue derrotado el odio en el momento en que esta asamblea constituyente aprobaba la ley contra el odio por la convivencia pacífica y por la tolerancia los vicepresidentes de esta asamblea constituyente han expresado lo importante del contenido de esta ley el derecho a la paz como un derecho colectivo de los pueblos pero también como un derecho que tiene todo ser humano el derecho a la paz el derecho a la convivencia pacífica que el estado diseñe políticas públicas dirigidas a promover la paz la convivencia pacífica la tolerancia pero esta ley también expresa la naturaleza y el espíritu del modelo de la revolución bolivariana que es la igualdad rechazar cualquier forma de discriminación a la diversidad así que hoy también estamos haciendo revolución en Venezuela con esta ley que hemos aprobado es una nueva espiritualidad a la que se ha convocado al pueblo de Venezuela y lo convocó el presidente Nicolás Maduro hombre de paz los convocó y nos convocó a todas y a todas para con amor defender la paz para con amor defender una convivencia pacífica respetando al diverso respetando al otro respetando a la otra todos estamos llamados a esta nueva espiritualidad y por eso agradecemos al presidente Maduro hombre de paz que trajo esta ley a la asamblea constituyente que convocó a la asamblea constituyente para la paz y a través de esta ley desde una concepción de los derechos humanos con políticas públicas donde la educación y todos los niveles de la educación del modelo bolivariano que como vimos hoy ha sido también reconocido nuestro modelo en la UNESCO los países reconocen el modelo de igualdad de acceso gratuito a la educación el modelo de la calidad de la educación la ciencia la cultura reconoce la diversidad cultural de Venezuela con la elección que se acaba de hacer hoy esta ley también contiene un homenaje a los venezolanos y a las venezolanas que fueron quemados vivos por razones de odio y de intolerancia cuando se declara el mes de mayo como el día para promover la paz la tolerancia y la convivencia es un homenaje a los venezolanos y venezolanas que perdieron la vida en el mes de mayo producto del odio producto de la intolerancia es muy importante que cada mes de mayo el estado venezolano y la sociedad venezolana se comprometa a rendir un homenaje y a recordar para que más nunca estos hechos vuelvan a repetirse en nuestra amada patria contiene también algo muy importante para prevenir el fascismo y es la prohibición a partidos políticos movimientos sociales y a cualquier tipo de organización colectiva que pretenda contener en sus estatutos o que tenga como objetivo o que tenga como finalidad o permita que alguno de sus militantes promueva el odio la guerra la intolerancia no serán reconocidos como organización política ni como organización social en Venezuela es prevenir el fascismo porque como bien lo veíamos la génesis del fascismo en Venezuela estuvo en la cuarta república y es hoy tiene su extensión en la derecha patria y en la derecha transnacional venezolana así que bueno Venezuela pone hoy esta ley a disposición del mundo no exportamos solamente petróleo queremos exportar paz queremos exportar amor queremos exportar tolerancia en un mundo gravemente amenazado por los poderes imperiales por ahí por ahí está el jefe del imperio amenazando con guerra Asia va por Asia y amenaza con guerra va al medio oriente y siembra la guerra viene a América latina a nuestro continente y amenaza Venezuela con guerra bueno desde Venezuela le decimos nosotros vamos a exportar ahora la paz para el mundo Venezuela quiere ser factor de equilibrio de convivencia para la humanidad de preservación del planeta y de preservación de la especie humana nosotros decimos con Gandhi no hay un camino a la paz la paz es el camino es nuestro camino es el camino que eligió el pueblo de Venezuela cuando eligió a esta constituyente así que hombres y mujeres de paz vámonos por todo el territorio vámonos por el planeta a la defensa de la paz que ha sido amenazada por los imperios ya vetustos y decadentes desde Venezuela decimos hoy un día histórico cuando en medio de las graves amenazas de las peores campañas que pretenden aniquilar la identidad de nuestro pueblo ahí está la diplomacia dando la cara y llevando la bandera de nuestra patria a los más altos curules de la diplomacia internacional y aquí está la constituyente llevando con la bandera tricolor la paz a nuestra patria muchas gracias que viva la patria ciudadanos secretarios sirvas informar el siguiente punto del día la materia para la cual fue convocada esta sesión se ha visto en su totalidad presidenta bueno entre tanta emoción es difícil seguir el protocolo pero agotada la materia se levanta la sesión y se convoca a sesión ordinaria para el próximo martes a las 3 de la tarde me equivoqué para mañana a las 3 de la tarde en este salón protocolo y bueno amigos es que de esta manera culmina esta sesión ordinaria por parte de la asamblea nacional constituyente que correspondió a hoy por supuesto miércoles 8 de noviembre de este año 2017 de manera histórica así la calificaron los constituyentes en su primera instancia la presidenta de la asamblea nacional constituyente el ciro díguez calificó de histórica esta sesión pues fue aprobada por supuesto la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y por la tolerancia recordemos que esta ley se aprueba producto de la violencia ocurría en nuestro país por factores adversos al gobierno nacional expresamente por supuesto en los meses de abril y julio de este año es importante destacar que hace varias semanas se habrían pues aprobado 10 artículos de 25 que corresponden a este instrumento legal sin embargo hoy se le hizo lectura a los 15 artículos que quedaban pendientes de una u otra manera para ser aprobados y debatidos dentro del seno de la asamblea nacional constituyente sin embargo hasta ahora también vamos a compartir con ustedes pues lo que son de qué manera corresponden estos 15 artículos que fueron aprobados en su totalidad de 25 de esta ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y por la tolerancia de inmediato vamos a darle por supuesto lectura a los artículos de manera íntegra de este instrumento legal el artículo 11 pues consta de que los partidos políticos que inciten a la violencia o discriminación no podrán por supuesto ser inscritos ante el consejo nacional electoral en caso de que se inscriban el ente electoral puede revocar estos partidos políticos esto por supuesto lo que se ha visto en la violencia en nuestro país sin embargo también importante destacar el artículo 12 que dice que los medios de comunicación están obligados a difundir mensajes de esperanza paz y de igualdad y no discriminatorios así lo contempla el artículo 12 de la ley contra el odio y la convivencia pacífica y por supuesto que apuesta a la tolerancia es importante también seguir destacando otros artículos como es el artículo 13 de este instrumento legal que por supuesto se refiere a la prohibición de propaganda que estimule la guerra la intolerancia y la convivencia esto referente a los prestadores de servicios de radio y televisión importante también por supuesto darle lectura al artículo 14 que refiere lo siguiente la difusión de mensajes de odio por las redes sociales pueden ser por supuesto penados y están totalmente prohibidos así lo especifica este instrumento legal el artículo 15 dice prohibir cualquier acto de intolerancia por orden político esto al que piense distinto diferentes por supuesto tiendes políticas y es muy importante también destacar que esta ley busca por supuesto la defensa de por supuesto la tolerancia en nuestro país es importante también por supuesto el artículo 16 que por supuesto busca erradicar toda forma de violencia que suscite en todo el territorio nacional importante también destacar el artículo 17 de este instrumento legal de esta ley histórica calificada así por todo el cuerpo de constituyentes y es que el artículo 17 dice que la comisión de la convivencia pacífica de este instrumento legal trabajará por la paz la tolerancia y la formulación de normas de convivencia esto es referente por supuesto a los resultados violentos que ocurrieron en nuestro país el pasado mes de abril junio y julio de este año 2017 el artículo 18 también contempla la comisión para la promoción de la convivencia pacífica estará conformada por 15 integrantes entre ellos ministros integrantes por supuesto del cuerpo de constituyentes integrante del tribunal supremo de justicia y por supuesto también de la defensoría del pueblo entre otros a esta hora también les recordamos por supuesto que tenemos un equipo de prensa y de producción desplegados a lo largo y ancho del palacio fera legislativo es por ello que de manera inmediata establecemos un contacto informativo en vivo y en tiempo real con nuestra compañera Ivana Rodríguez Zuniaga ella se encuentra desde los jardines del palacio fera legislativo actualmente sede la asamblea nacional constituyente desde ese lugar se está generando información a esta hora te saludamos Ivana cuéntanos gracias por el contacto informativo Daniel efectivamente nos encontramos en los jardines del palacio federal legislativo minutos después de haber terminado la sesión ordinaria número 27 en la que se aprobó la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia en este momento nos encontramos en compañía de la presidenta de la asamblea nacional constituyente Delcy Rodríguez presidenta el día de hoy se aprobó un proyecto de ley histórico para Venezuela que garantiza la justicia ¿qué le puede decir al pueblo de Venezuela? Bueno, hoy el pueblo de Venezuela está de gala lo dijimos ahorita primero la victoria diplomática en la UNESCO donde Venezuela derrotó el odio que pretenden promover algunos gobiernos minoritarios contra nuestro país pero ahí está Venezuela fue elegida al consejo directivo de la UNESCO una organización de las Naciones Unidas justamente para la educación para la ciencia y para la cultura y en el mismo momento estaba el pueblo de Venezuela acá en la constituyente aprobando esta tan importante ley contra el odio por la convivencia pacífica y por la tolerancia una ley que tiene está basada en la dimensión de los derechos humanos una ley que además contempla como una política pública del Estado venezolano la promoción de la paz como un derecho individual y colectivo también de nuestro pueblo la promoción de la convivencia pacífica la promoción del respeto al diverso al diferente la promoción de la tolerancia es una ley para todos los venezolanos y para todas las venezolanas que además contempla no solamente políticas de prevención a través de la educación todo el sistema educativo venezolano incorpora esta ley en sus programas de estudio en todas las instancias en todos los planteles educativos y además hay también una dimensión hacia los medios de comunicación no solamente contempla la prohibición de promover mensajes de odio de intolerancia mensajes de guerra sino también desde el punto de vista activo y positivo de que se obligue a promover los mensajes de paz los mensajes de tolerancia los mensajes que favorezcan la igualdad entre todos los venezolanos y las venezolanas hemos dicho que con esta ley nuestra legislación nacional bueno se viste realmente de una dimensión histórica pero que también la queremos ofrecer al mundo porque es una ley que promueve justamente la convivencia armoniosa la convivencia pacífica algo que necesita el mundo justamente en estos momentos cuando los poderes imperiales amenazan con más guerra nosotros decimos desde Venezuela más paz para Venezuela y más paz para el mundo también no para algunos partidos políticos para cualquier partido político organización social o cualquier tipo de organización que pretenda tener en sus estatutos mensajes de promoción de odio mensajes de guerra de intolerancia no tiene cabida en el alma de los venezolanos y la venezolana que no entre más nunca el odio en el corazón de los venezolanos en el corazón de los venezolanos solamente amor y tolerancia así que esto no distingue no distingue es para cualquier tipo de organización que pretenda fundarse sobre la discriminación o que pretenda fundarse sobre el odio o que pretenda fundarse sobre mensajes de guerra está absolutamente prohibido y no solamente la organización sino que deben contener mecanismos disciplinarios para el castigo y la exclusión de aquellos militantes que pretendan promover el odio y la intolerancia así que es un llamado a toda Venezuela para las redes sociales bueno también hay regulaciones muy específicas está prohibido la promoción deben retirar los mensajes que promuevan el odio la guerra la intolerancia deben retirarlo en un laxo de 6 horas si no van a ser sujetos de sanciones y de penas la asamblea nacional constituyente el pasado lunes decidía allanar la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara y el día de ayer en una sesión la asamblea nacional declaraba nulo este acto ¿cómo evalúa usted esa decisión? no, la asamblea nacional constituyente decidió autorizar al tribunal supremo de justicia para que continuara el enjuiciamiento de este diputado ya eso fue una decisión bueno fue un hecho público notorio más que comunicacional el hecho lo ratifica que si tuviera que volver a llamar a la violencia lo haría eso se acabó en Venezuela el estado de derecho en Venezuela va a ser consolidado por esta constituyente fue una de las bases comerciales para la cual el jefe de estado la convocó para la paz para defender la paz para defender la integridad territorial para defender la soberanía y para consolidar el estado de derecho derrotando justamente la impunidad a lo que nos tenía acostumbrada la ex funcionaria que había sido titular durante una década del ministerio público ¿le va a establecer nuevos juicios a otros dirigentes opositores como por ejemplo Julio Borre con respecto también a estas manifestaciones? no, no no hemos tenido conocimiento sin embargo nosotros por la comisión de la verdad hemos adelantado investigaciones el día lunes el secretario ejecutivo de la comisión de la verdad presentó al país todas las evidencias presentó al país información relevante en este sentido así que bueno Venezuela a exportar amor Venezuela va a exportar paz y todos los venezolanos y las venezolanas estamos llamados a la tolerancia y a respetar al diverso por la igualdad gracias bien, escuchamos declaraciones de la presidenta de la asamblea nacional constituyente del C. Rodríguez el día de hoy cuando fue aprobada la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia proyecto de ley que fue entregado durante el pasado mes de agosto por el presidente constitucional Nicolás Maduro y que fue aprobado el día de hoy en plenaria esta es la información que manejamos hasta el momento con esta información retornamos nuevamente contigo Daniel adelante y ahí la veíamos a nuestra compañera Ivana Rodríguez Zuniaga quien se encontraba conversando en vivo y en tiempo real desde los jardines del palacio federal legislativo actual sede de la asamblea nacional constituyente con la presidenta del poder plenipotenciario nuestro país Delsi Rodríguez es importante destacar que hoy ha sido como un día histórico calificado por la presidenta de este poder plenipotenciario el máximo poder de todo el territorio nacional sin embargo esta hora seguimos con ustedes compartiendo información de interés y es referente a los 15 artículos que fueron aprobados hoy por el pleno de la asamblea nacional constituyente y de inmediato vamos a compartir con ustedes lo que fue el artículo 18 que dice que la comisión para la promoción de la convivencia de esta ley constitucional por supuesto estará conformada por 15 integrantes entre ellos ministros por supuesto también integrantes constituyentes de este cuerpo de esta comisión y por supuesto estará conformada también por el defensor del pueblo también representantes del tribunal supremo de justicia rector o rectora del consejo nacional electoral el fiscal general de la república entre otros también el artículo 19 se refiere a lo siguiente todos los órganos del sector público y privado tienen el deber de colaborar con dicha ley con esta ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y por la intolerancia sin embargo también el artículo 20 ha sido muy polémico por supuesto un artículo muy aclamado también por los constituyentes y es que se refiere que será penado quien públicamente promueva y difunda la violencia o la discriminación por cualquier motivo esta pena será entre 10 a 20 años toda persona que promueva por supuesto la violencia en nuestro país por cualquier índole sobre todo por índole político sin embargo también importante destacar el artículo 21 de este instrumento legal que será considerado como un agravante hecho punible cualquier motivo discriminativo así lo especificaba el secretario de este poder plenipotenciario Fidel Vázquez quien le da la lectura también es importante hacer referencia al artículo 22 que dice que las sanciones por difundir mensajes que constituyan violencia por medios de difusión serán sancionados con la revocatoria de la concesión y multas que van de 150 mil a 100 unidades tributarias importante el artículo 22 todo medio que por supuesto se niegue a contribuir con esta ley y por supuesto difunda mensajes de odio e intolerancia será revocado su concesión igualmente con multas de 150 mil a 100 unidades tributarias el artículo 23 recuerde que esta ley contempla 25 artículos el artículo 23 se refiere a que todo medio de comunicación que se niega a ceder espacios gratuitos para difundir la paz será sancionado con multas desde el 3% al 4% de sus ingresos brutos así lo especifica el artículo 23 de este instrumento legal sin embargo el artículo 24 especifica lo siguiente que sea será sancionado de 8 a 10 años de prisión todo funcionario o funcionaria público militar que retarde intervenir cualquier hecho punible igualmente todo funcionario de la salud de la república bolivariana de venezuela que se niegue a atender a una persona por pensar diferentemente política hablando sin embargo también el artículo 25 el último artículo de este instrumento legal se refiere a que los hechos establecidos en la presente ley deberán cumplirse de manera estricta la ley entrará en vigencia una vez se refleja en gaceta oficial sin embargo como punto de modificación también decidió anetar dos artículos a esta ley la presidenta de la asamblea nacional constituyente del si rodríguez en el que refiere por supuesto el artículo es que serán obligados todos los medios de comunicación a difundir dicho instrumento legal este artículo por supuesto fue insertado por la presidenta de la asamblea nacional constituyente del si rodríguez sin embargo en medio de la emoción de la euforia por supuesto que embargó a los 545 constituyentes la presidenta del máximo poder plenipotenciario del si rodríguez también daba una noticia de interés a toda la colectividad y es que Venezuela ha sido elegida como miembro pleno de la unesco de este organismo internacional ella se refería por supuesto a que Venezuela seguirá llevando mensajes de paz de armonía de esperanza a todos los pueblos del mundo es importante también destacar lo que fue la participación el derecho de palabra que tuvo el segundo vicepresidente y por supuesto también presidente de la comisión de esta ley de este instrumento legal Elvijamorosio quien resaltaba que dicha ley fue iniciativa presidencial del mandatario nacional Nicolás Maduro Moros que busca de una u otra manera por supuesto traer la paz de vuelta a nuestro país también intervenía el primer vicepresidente de la ANS Aristóbulo Isturis quien decía que la ley por supuesto busca dar respuestas concretas a los problemas concretos él se refería por supuesto a la violencia suscitada en nuestro país en los meses de abril hasta julio de este año 2017 y también importante destacar lo que también decía Delcy Rodríguez que esta ley servirá como homenaje a los caídos a las personas por supuesto fallecidas producto de la violencia recuerde como siempre nuestros puntos de encuentros arroba NTV piso Venezuela posicionando como siempre la etiqueta señal del pueblo legislador importante recordar que la próxima sesión ordinaria de la asamblea nacional constituyente fue convocada para el día martes el próximo martes a las 3 de la tarde a esta hora le agradecemos a todos sin embargo me avisa nuestro equipo de producción que fue cambiada la convocatoria para mañana jueves a las 3 de la tarde donde por supuesto se estarán dando cita los 545 constituyentes para seguir elevando propuestas y seguir fortaleciendo la paz la unión y por supuesto atacar el tema económico que ha sido muy pedido por los venezolanos recuerde como siempre arroba ntv piso venezuela en nombre de todo el equipo de prensa y de producción nos despedimos como siempre ha sido un honor informarles que pasen felices tardes todas y todos nos despedimos y de pronto el equipo de prensa